¡Suscríbete al canal! ¡El mejor segundo del mundo! ¡Enfrentando a la mejor 1-1 del mundo! Este es un versus en cuanto al estilo Es un versus que no he subido prácticamente nunca Y repito, en cuanto al estilo ¿Por qué? No por los héroes ni nada de eso Sino porque es una partida en la cual no quiero spoilear mucho Pero van a ver un buen desempeño de ambos jugadores En distintas facetas de cada uno Es decir, haciendo lo suyo Los dos son el mejor de la partida La partida está buena Es una partida muy estratégica Es una partida en la cual No vas a ver a puro manco tirándose Y muriéndose como Como si fuese cualquier cosa Recuerden que son top globales Y lo que menos quieren es perder Obviamente perder con un bronce Resta mucho más puntos de ranking de top global Que perder con un MVP Por eso justamente lo que van a la continuación Es lo siguiente Sin más, lo que estoy insano gameplay No olviden siempre las redes sociales Unirse al grupo de chatbiz con este Y subirse cada vez que subido no voy También seguirme en Instagram Todas las redes sociales se encuentran en la descripción Síganme en TikTok Subimos todos los clips O te juro que voy Y acá tenemos gente El mejor song song del mundo Enfrentando a la mejor one one del mundo Bueno Batalla de top globales Así es Mañana Recuerden MP de Indonesia Playoff Bueno El pase a la gran final R recuse Lo disputa Tiene la posibilidad Vamos a ver acá Que sucede Venía por el costadinho Le cortaba daño a Lilny Que pasaba de salida No lo vio venir El top global de Zoom Que se carga la Kildling Mientras tanto One one peleándose con una Beatrix En línea de bot La top número uno del mundo actual Como que el competitivo Desentona un poco cuando Perdón Al revés Los top globales Desentonan un poco Cuando traigo tanto competitivo ¿No? Es como que ver Un solo héroe No ver como se mueve en el mapa Y demás Por lo menos a la gente Que le gusta el competitivo Se le hace como raro Hay otras personas Que odian el competitivo Odian ver videos de competitivo Me lo han dicho Me han dicho Prey A mi no me gusta el competitivo Solo veo tus videos de top globales Y está perfecto Así como hay gente Que no le gustan los top globales Y solamente ve videos de competitivo Cada quien Y hay gente que le gustan Los dos mundos Y hay gente que no le gusta ninguno Hay gente que dice No, no Yo quiero gameplay De como manqueas No, no es broma No es broma Así que Cada quien tiene sus gustos Y sus preferencias Todo Todos los gustos son válidos Dentro de lo que se considere Razonable Le tira el clon Al exborio Va a estar complicado con exbor Porque molesta bastante la distancia Le da igual que si tiene Uno, dos, veinte clones Veremos como lo resuelve Y digo resolver Porque bueno Siendo top global Claramente debe resolver Por algo es el top Número uno del mundo De Zoom Bien Guaguán que roto Beatriz que aparece por el costadiño Cariña peleando con Link En jungla enemiga Hay tres TFs Al mismo tiempo Se le va a meter con todo Contra exborio Exborio que se conecta Y recibe el petrificar De bardo de Zoom Viene por el costadito Link Tiene la primera en tres Tiene la segunda en dos Tiene el combo de la tercera Puede conectar daño Mete por el costado Lo va a deletear Guarda la vida Se va para el lobby Menos mal que tiene el clon Como le salva la vida al clon Uy uy Se sigue escapando con nada de vida La partida Seguida tres Positivo para su equipo Dos kills para él Limpiando lo más rápido que puede Y calculo que lo va a esperar Ahí en medio de las dos torres No, no, no Se va derechito a la torre Prepárense para ver Cómo tirar una torre Ah, pensé que iba a meter un clon O algo No, no, mira Se quedó No, no tiene la torre Me juego El nombre de mi canal A que la torre no se cae A que exborcega limpiarla Prefirió No, no tiene la torre Raro, eh Un main zoom Que no tiene torres Y siendo todo uno del mundo Joder, la vida Va deleteando Tres, dos, uno Lo agarra por el costado Se va al lobby Rubi Baja exborio Que ni siquiera dejó la wave limpia Chicos Siempre Siempre que roten Por más que su rival haya rotado Siempre que roten Dejen la wave Es decir La oleada de esbirros Limpia Nunca dejen la oleada Sin limpiar ¿Por qué? Porque si dejas la oleada Sin limpiar Uno Esos dos esbirros Que están acá con mitad de vida Para zoom Que va a matar ahora No estarían ¿Por qué? Porque Exbor hubiese dejado la wave limpia Esos esbirros Morían por el daño de la torre Mucho más rápido Que por el daño de otros esbirros Jora vida de Exbor Exbor en problemas Se va deleteado Si o no Le conecta daño Lo puede borrar En tres En dos En uno Le tanquea El otro Zoom La vida Le baja Ay Están problemas Están problemas Menos mal que tiene el clon Menos mal que tiene el clon Pedazo de Outplay Que le acaba de clavar a Exbor Lo bailó bajo torre Lo bailó bajo torre Bueno One one Borrando carina Tres Entonces Habiendo dicho esto Lo que quiero Dejar en claro Es que Cada vez que vos No limpias la oleada No solamente Estás haciendo una mala rotación Por principio de rotación Sino que también Estás evitando La posibilidad De quitarle oro A tu rival Ok Yo sé que muchos Rotan Yo sé que muchos Rotan Porque ven Que su aliado desesperado Dice agrúpense Agrúpense O ayuda O lo que sea O te ponen en el chat Rotan Man Cosas así Porque es verdad No suele pasar Y uno rota Como diciendo Me van a reportar Se va a empezar a Va a trolear Si no roto No Esperen Limpian La oleada Tampoco limpiar La oleada Que viene O sea Limpiando adelantado Tres torres No te estoy diciendo eso Pero si tiene una oleada cerca La limpian Ok Bien Va a deletear a Exbor Exbor en problemas Menos mal que gastó El tiro de fuego Cecilion Pero viene por el costado Lo quiere agarrar El link Que ya había gastado El ulti One one Que se acaba de borrar A Zask A tumbar El bicharrín Carina que sube Mientras tanto Va rotando medio El mono Aviso que tiene La ulti en 8 Y creo que va a rotar A bot No Me parece que Va a encaminarse Por bot No Se va a seguir Por top Le voy a decir Una cosa Es el top Número 1 Del mundo De zoom Y Ojo Escuchen lo que voy a decir Porque capaz que hay Algunos que Se enoja O se siente ofendido Pero En cuanto a Rotación Sinceramente Sino Zoom versus One one La one one Mira es una partida También excelente Creo que la única Que no murió De su equipo Mató En gran mayoría A ella Todo Y Tumbo su línea O sea Ha hecho un buen papel Ahora está Ahora está en el lore Remontaron En cuanto a kills A la one No se le puede criticar Nada Clava la ulti Evita El ataque Ahora los esbirros A tumbar todo Para Quiero creer que va a tirar La torre No Si claramente Bueno Ahí tienen el poder De zoom Tumbando torres El verdadero poder Del mono loco Recuerden chicos Las chicas Superpoderosas O como dicen En España Las supernenas En Brasil A mojojojo Al mono Si al macaquiño Le decían Macaco loco No lo decían en broma Era el nombre Que tenía oficialmente En la serie Siempre lo cuento Porque siempre me Me sorprende ese dato Ok ok Se sigue siendo leteado Le clava la segunda Lo termina borrando Un stop El que sigue 5-0 Va a buscar a Ruby Ruby que puede engancharlo Ruby que lo persigue El mono No No te conviene Percibir un mono Jamás De los personajes Más troll Y escurridizo Que existen Por más que seas una Ruby Nunca gastaría una ulti En un mono A menos que esté coordinado Con algún aliado Para que clave un Un buen perma stun Y daño Un aurora Algo así Un tireal también Para que Lo one shotee Tu compañero A ver a ver acá Lo vienen a buscar Activa Lo ocultar Sale por el costadiño Ok lo agarró Lo petrificó Le conectó daño Por el costado Viene one one El uno contra uno Todo lo va Están problemas Están problemas Logra escapar Sobrevive Aguanta y resiste Por el cinturón de trueno Y ahora se viene el comeback Y ahora se viene el comeback O no Tiene el combo para meterlo Uy uy Tiene que salir de ahí Ay 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 la vida Menos mal Menos mal que se fue Beatriz deleteada El equipo rival El equipo rival que avanza La one one Que está venosa Y está poderosa Mientras tanto Karina Farmeando Karina que se acaba De borrar a Ceci Un minuto para el segundo lord Segundo lord no O primero No para el primero Un minuto para el primer lord De esta partida Creo que es el primero O no Bueno no No me percaté One one Escondida en el bush Exbordio Que va a recibir daño De Sun Uy Beatrix Uy 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 Que le acaban de hacer A Beatrix Que le acaban de hacer A Beatrix Exenbot Creo que la puede interceptar A one one Karina eh Si 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 La va a interceptar Por el costado Karina que sale Por adelante Pero one one Se da la vuelta Le metió la retri Link a ruby Le metió la retri Lo persigue Lo busca Clava la ultima Link Link rápido Se lo lleva A gato Siño Lo teisbordio La primera Se mete contra todo El mono loco La segunda de ruby Para evitar la muerte Pero llega Cecilio Clava el El flame shot El tira el fuego Y sobreviven los tres Tocadísimos Tocadísimos Bueno one one Que creo que se puso A toquetear al lord Me parece Si 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 Están 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 Pegándola al lord Se meten todos Hacia adelante Son esperando por el costado No se si lo va a poder robar No se si lo va a poder robar Se come el derribo aéreo La ulti de ruby Que lo atrae A la TF Saje termina Robado El lord Y el daño De zoom Conecta Deletea Una kill Doble kill Lo que pega La ulti De one one Que no llega Shutdown de Karina Modo loco El mono No lo baja nadie No lo baja ni dios Y cuando digo dios Me refiero A sus tres clones Porque no sabían A quien pegarle Le pegaban Y no se morían Los clones Aguantaban bastante Raro Raro que los clones De zoom Aguanten tanto Generalmente Se van ultra mega Hiper one shoteados Que 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 troll Que son los Los clones Vieron a cuanto Le dejaron el esbirro De vida A 260 De vida Uy uy Exbordio Que se metió Pero con él Mi vida Va la ulti Gatachinho Conecta Algo de CC Mete por el costado Entraba Karinatres Karinatres Quiere buscar Tiene el ulti 18 Retroceden Dice Sask Partida 17-20 Partida complicada Generación Z La Ruby Que va avanzando Wanwan a toda velocidad Quería atravesar Los muros Uy Otra vez Beatrix Otra vez Beatrix Adormir Beatrix Creo Adormir Beatrix Si, si, si Parpadeo Ruby La mandó Para el lobby Va a buscar Los asesinos Lo petrifica Lo one shotea Legendario Viene por arriba La viene a buscar Wanwan Exbordio Con el El piro maníaco Ruby Que tiene el dash Ruby Que va a recibir Daño Por el costado Si Por el costado No Lo está esperando Zoom que tiene 9 Zoom que tiene 8 Se ralentiza Ruby Ay, ay, Ruby Ay, Ruby Ruby Ay, Ruby 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 Se la veía venir Shusha Cuando Ruby Quiso clavar el dash De jungla Y quedó Stuneada contra el muro Shusha Ahí me hubiese ido Para arriba Bueno Lin-Lin borrando a Sask Lin-Lin borrando a Sask 19-22 La partida Cariñatra Que mete una ulti Y veremos si puede sacar No Y veremos si puede sacar Una kill Lamentablemente No, no Manito 8-0-3 Descore Se mantiene el mono Loco Esperando Una partida Muy técnica Una partida Muy Cuidado En En los aspectos De ataque Y defender No ha muerto Ni una sola vez Lo cual Se hace que no parece Un gameplay de Zoom Porque todos los Zoom Que me suelen tocar a mi Mueren Entre 5 O más veces Por partida Aunque Sea uno de los héroes Que debería menos Morir por partida Porque tiene Un escape increíble Un baiteo increíble Es de los A ver Zoom es de los héroes Que más sorbaiteo tiene ¿No? O sea Con Zoom Es literalmente El héroe del baite Podéis hacerle gastar Ulti a todo Dios Podéis escapar de todo Y sin embargo Me toca Puro mango Que sale 0-7 0-8 Con Zoom Bueno Juan Juan Rotando A la TF Uy uy Se fue deleteado Doble kill de carilla Tres Triple kill de carilla Tres Dejaron ahí la TF Ahora mi pregunta es ¿Qué hacía Rubi Cecilio y Lin En TF arriba? Si Estaban 3 contra 3 Lo que sea Pero ¿Qué hacían? Bueno Se va a quedar Con el lorcito Poco a poco Lo one shotea Se acabó El corta curas Por si se le tira A one one Hasta ahora No se ha matado Ni one one a él Ni él a one one Me parece Creo que no se ha matado Todavía Bueno Se acaba de sacar El lord Tendremos una partida En la cual Todos los vales No se enfrentan Entre sí Igual puede pasar Igual puede pasar Imagínense ahora No sé Que Karina O Beatrix Se borra A one one Y ya está Valió Bueno Se acaba de vender La bota Se acaba de comprar El congelar El mono loco Con congelar Rubi que lo mide Con la primera El lord que va avanzando Por la línea de top Mientras tanto Beatrix limpiando Uy uy Link Mega kill De Karina Sazon 4 Contra 5 Se viene El pushadito Del nexo 8-0-3 De score Clava la ulti Rubi Zune esperando El momento perfecto Zune esperando El timing No quiero buscar A one 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 es problema One one deleteado Se lleva la kill Va para el lobby Legendario El Cecilion DLT En 3-2-1 Va para el lobby A dormir el nexo Y a dormir One one Creo que no hubo Mucho verso Bueno Dos semibis Para cada lado De los dos Top globales No han casi muerto Pero el que ha ganado Ha sido el zoom Y bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su recorrido Venoso Venoso Like También suscribirse Al canal Y activar la campana Para que Youtube Te avise cada vez Que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos Hasta la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a tres Una partida a tres Rach Chau 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 Chau